Un colectivo de artistas colombianos y franceses aficionados al muralismo buscan la transformación del barrio El Pesebre de Medellín como un territorio de paz. 400 casas están siendo pintadas de blanco como parte de esta intervención. Empezamos a hacer un censo con la comunidad que quería y decidieron que esta parte estética era muy importante para ellos. Todos los días y desde muy temprano niños y adultos se suman a esta iniciativa y con brocha en mano hacen su contribución. La acogida es maravillosa, todas las personas estamos aquí disponibles, los unos ayudando a pintar, nosotros haciendo la alimentación de todas las personas que están acá colaborando. También hay gente que quiere hacer proyectos aquí, son felices de ayudar y los niños, las mamás y todo el mundo pinta con nosotros y pues está bien. Diferentes agentes de cambio y profesionales realizan a la par un trabajo íntegro con cada una de las familias para el desarrollo social en el sector. con médicos, nutricionistas, sociólogos, etc. Todos estos profesionales que necesita un niño, un joven, un vínculo familiar para hacerles un trabajo íntegro en que se puede ayudar desde el interior, desde las familias. Para el 12 de diciembre estas casas quedarán pintadas totalmente de blanco y del 15 al 30 de febrero de 2017 se pondrá color a la estructura formando una imagen elegida por los habitantes del barrio que desde lo lejos se podrá apreciar.